Bien, pues os presento, muchos ya conoceréis a Nacho, él es director de desarrollo de negocio de LITI, del Instituto Tecnológico de Informática, él es ingeniero en informática por la Universidad Politécnica de Valencia, acumula 15 años de experiencia en la división, acumuló en la división de consultoría de PricewaterhouseCoopers, donde llegó a alcanzar la categoría profesional del señor manager. Anteriormente ha sido profesional en la Escuela de Sistemas Informáticos durante tres años y actualmente es director de desarrollo de negocio, como os decía, del Instituto Tecnológico de Informática, al que se incorporó en julio del año 2014. Adicionalmente es ponente habitual en seminarios PIC, profesor de asignaturas de cuadro de mando integral y estrategia de sistemas de información en el Executive MBI de APD de INEDE y Executive MBI de la Facultad de ADE de la Universidad Politécnica de Valencia. Viene a presentarnos hoy el camino hacia la industria 4.0. Así es que, adelante. Muchas gracias, señor. Buenos días a todos. Primero, pues, dar las gracias por venir aquí, agradecer al colegio, de los informáticos, el que haya organizado esta duodecima edición de la Semana Informática. Yo no he estado puesto en el currículum, pero soy colegiado, el colegiado fundador, o sea, que es una de las cosas que también me gusta poner en valor cada vez que voy a algún evento con el colegio. Le he pedido a Héctor que me disculpéis, arrastré una lesión leve desde hace un par de semanas, pero el estar un ratito de pie me va haciendo cargar la espalda y si no os tenéis inconveniente, dado que tampoco somos mucha gente, voy a dar la presentación sentado, ¿vale? Y así, pues, luego podréis estar más tranquilo durante el resto del día. La ponencia que voy a dar yo habla del camino hacia la industria 4.0, ¿vale? Y la verdad es que marca muy bien dentro de lo que es el paraguas de la Semana Informática, la industria 4.0. Ahora veremos cuál es la visión que tenemos desde el ITI, pero bueno, que sepáis que la industria no es algo más que una parte de la sociedad y al final esta revolución que estamos viviendo nos va a afectar en todos los aspectos de nuestro día a día y también en la industria. Simplemente para comenzar, una breve pincelada de quienes somos en el Instituto Tecnológico de Informática, pues muchos ya nos conocéis, nosotros somos una asociación, una asociación de empresas principalmente tecnológicas, la verdad es que, por ejemplo, Clavio Informática es uno de nuestros asociados con los que colaboramos habitualmente y tenemos el placer de trabajar con ellos. En este momento somos más de 160 empresas asociadas y bueno, nosotros nos dedicamos a la investigación, el desarrollo, la innovación y por supuesto la transferencia en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto lo hacemos en el marco de la Universidad Politécnica Valencia, donde nos encontramos ubicados en la Ciudad Politécnica de la Innovación y tenemos unos medios humanos que son los que principalmente configuran nuestro gran potencial y en el que ahora mismo estamos por encima de los 110 empleados. Hecha esta pequeña pincelada, para los que no nos conocierais, lo que sí que me gustaría es estructurar un poquito la charla que voy a presentaros y a la que por favor os animo, que aunque haya un turno de preguntas a última hora, en cualquier momento si tenéis alguna inquietud, pues que no dudéis en levantar la mano y lo hablamos y en la medida que yo os lo pueda contestar, pues estaré encantado de hacerlo. Como es la primera sesión y como es la que arranca un poco la semana informática, pues voy a hacer un poco el papel de introductor al concepto de Industria 4.0. Vamos a hablar de qué es Industria 4.0, cómo ha surgido este concepto, cuál es el marco internacional. Después lo vamos a aterrizar a nuestro contexto un poco más local, cuando hablo un poco más local me refiero a nivel nacional, que es como se le ha llamado en España el concepto de Industria Conectada. Hablaremos de qué permite hablar de proyectos en el ámbito de Industria 4.0, por qué se ha generado en este momento esta cuarta revolución industrial y por último hablaremos de una serie de proyectos en el ámbito de la investigación, en lo que nosotros estamos colaborando, para que veáis qué posibles aplicaciones tiene esto en el día a día en las empresas, en este momento en las empresas industriales, pero también de otros sectores. Al final, la cuarta revolución industrial, que es de lo que se trata en el ámbito de Industria 4.0, pues bueno, es lo que se conoce como la revolución de los datos. Haciendo un poco de balance histórico, pues a finales del siglo XVIII estaba la primera revolución industrial, con la introducción de las máquinas traccionadas por vapor de agua. Cuando pudimos empezar a trabajar con maquinaria eléctrica, a finales del siglo XIX se produjo la segunda revolución industrial y la tercera revolución industrial no es tan lejana del tiempo, es cuando empezó el uso de los sistemas de información, de los ordenadores, de la tecnología, de los computadores en la industria, ¿vale? A finales del 1960, principios de 1970, cuando ya, pues empezó a expandir la informática tal y como la conocemos actualmente. Y en este momento, en este momento y en adelante, es lo que estamos considerando como la cuarta revolución industrial, ¿vale? Que es basada en el uso, pues de sistemas ciberfísicos y, bueno, son un montón de componentes que ahora intentaré explicar durante estos minutos, ¿vale? Al final, este concepto de industria 4.0, que a lo que nosotros respecta, pues básicamente viene impulsado fuertemente por el país, por Alemania, ¿vale? Por su intento de hacer más productivas sus factorías, sus industrias, de manera que les permita mejorar la competitividad frente a industrias ubicadas en países emergentes, donde no pueden competir por el precio de la mano de obra y, por tanto, están buscando innovación para poder competir con ellos por otro ámbito. Y en este caso, pues han encontrado que incorporando tecnología y incorporando la capacidad de generar información y trabajar con ella, pues les podría dar ese diferencial que no pueden conseguir por otro medio, ¿vale? El horizonte al final, que esto está empezando ahora, es un concepto del que se está hablando mucho en los últimos meses, yo lo comentaba antes con Héctor, que llevamos prácticamente un año en el que cada semana hay tres eventos que tienen algo que ver con industria 4.0, ¿vale? Porque es un término que se ha puesto muy de moda y que, impulsado por esta moda, pues va a recibir una serie de impulsos, principalmente las administraciones, tanto locales, nacionales como a nivel europeo, van a impulsar fuertemente que se consigan esos puntos de productividad por el uso de nuevas tecnologías y aplicación de las mismas en los entornos industriales. Al final, como es un concepto que está empezando, el horizonte que hay marcado es conseguir que esto que se quiere obtener, pues se pueda conseguir en un horizonte de 15 años, es decir, que para 2030 ya sea una realidad en que todas las empresas estén realmente en el ámbito de industria 4.0, estén subidas a toda la revolución, a esta cuarta revolución industrial e intentar, pues bueno, lo que decía, conseguir esa productividad que por otros sitios, otros países tienen, no simplemente por el uso de la tecnología. Este concepto de industria 4.0 tampoco es nuevo, es decir, que el industria 4.0 es como lo han llamado en Alemania y como, bueno, se está extendiendo más a nivel europeo, pero el Industrial Internet, promovido por General Electric, que también sabéis que es una de las corporaciones en las que tiene un ojo puesto en la innovación desde casi su creación, o IBM con el concepto de Smart Factory o incluso pues el concepto de Factories of the Future o ya el último, el de Industria 4.0, pues llevan ya unos años hablando. Lo que sí que es cierto es que nunca con la intensidad con la que está ocurriendo desde el 2016 en adelante, ¿vale? Al final, lo que se trata en este momento es crear una arquitectura de referencia, un modelo en el que todos estemos hablando en el mismo lenguaje y cuando digo todos me refiero no solo a las personas o a los profesionales que operan los diferentes componentes de las fábricas, sino los propios componentes en sí. El hecho que comentaba antes el alcalde de Elche, que hablaba del volumen de datos que se estaba generando cada día, este gran volumen de datos realmente no lo generamos las personas. Este volumen de datos está creciendo de esa manera tan exponencial porque cada vez hay más dispositivos que van generando esta información. Yo no recuerdo con tanta precisión las cifras, pero sí recuerdo un comentario que leí también en un informe que decía que cada año se genera tanta información como desde el resto del principio de la historia hasta el año anterior. Es decir, que cada año estamos duplicando el volumen de información que estamos generando. Entonces, la capacidad de trabajar con esa información es lo que nos va a permitir conseguir esos saltos de eficiencia y de productividad en todos los aspectos de nuestro día a día y también en el ámbito industrial. Entonces, lo que queremos es tener un modelo en el que nos permita estandarizar esa gestión de información, esa generación y esa comunicación. Y de esto va a ir gran parte de lo que trata la industria 4.0 en este momento. En este momento en el que todavía estamos casi definiendo el estándar. Y, de hecho, en este momento hay varias corrientes en cuanto a cómo tenemos que trabajar, cómo se mapean las soluciones de industria 4.0. Yo voy a contaros tres que son las que principalmente están corriendo para definir el estándar. El modelo europeo, que es el que tenemos a la izquierda, es el References Arquitectural Model for Industry, que es el Rami, promovido principalmente desde Alemania. Ya os he comentado que es el país que empezó a poner de moda el concepto de industria 4.0. Por otro lado tenemos el IIC, el Industrial Internet References Arquitectural, promovido por Estados Unidos. Al final son dos modelos que lo que quieren es que las soluciones orientadas a trabajar en las diferentes fábricas, pues que tengamos un sitio para posicionarlas. Es decir, y cuando una empresa genera una solución, pues que podamos saber dentro de esta matriz o dentro de esta otra matriz dónde cae. Y ahora mismo no hay un modelo estándar unificado, sino que se está en proceso de definición un estándar. Porque claro, si hacemos esto para que haya un estándar, no tendría sentido que haya un estándar europeo y luego un estándar americano. Porque al final, en esta época de la globalización, pues tanto aquí utilizamos componentes americanos, como en Estados Unidos están utilizando componentes fabricados en Europa. Así que están condenados a ponerse de acuerdo. De hecho, hubo una reunión ya a finales del año 2015, en Suiza, para que técnicos que estaban trabajando en el ámbito del modelo de referencia europeo y técnicos que estaban trabajando en el ámbito del modelo de referencia americano, pusieran en común sus bases y vieran en qué se puede compatibilizar con el objetivo de generar un único modelo. Lo de la bandera es un chiste, que si alguno se ha leído la novela de Man in the High Castle, pues sabrá un poco de qué va. Pero al final, lo que se trata es que haya un modelo en el que Estados Unidos y Alemania colaboren para definir un único estándar. Bien, la diferencia real entre el modelo americano y el modelo alemán es que el modelo alemán, que se conoce como modelo Industry 4.0, está más orientado puramente al entorno productivo, a manufacturidad. Mientras que los estadounidenses tuvieron una visión bastante más amplia y a mi parecer más acertada, porque sí, estamos hablando de la Cuarta Revolución Industrial, pero como bien habéis hecho desde el colegio, estamos hablando realmente de que esto va a ser un cambio para toda la sociedad. Es decir, el cambio que se está produciendo no afecta solamente a la industria. Y ellos sí que están aplicando este nuevo modelo o este marco metodológico a otros sectores, energías, salud, sector público, transporte... Con lo cual, probablemente esto pinta que el modelo que se obtenga como definitivo, pues no esté solamente centrado en... Perdón. Vale, gracias. No esté solamente centrado en lo que son las industrias manufactureras, que es la primera visión que a nosotros se nos viene a la cabeza cuando hablamos de Industria 4.0, sino que aplique también a otros sectores de actividad. Por si no fuera poco, llegaron los japoneses también y decidieron que ellos tenían mucho que decir en el ámbito de la Cuarta Revolución Industrial, puesto que ellos tienen grandes empresas, fabricantes, con un aspecto de innovación y tecnología muy relevante, y decidieron crear también su propio estándar, que es el Industrial Value Chain Initiative, en el que han querido aportar a este proceso para que, en el momento de generación del estándar unificado, que ocurrirá, sus empresas no pierdan la competitividad. Así que se juntaron, pues, empresas del tamaño y reconocido prestigio como Toyota, Tojiba, en fin, todas aquellas que vosotros conoceréis, y esta es una muestra porque hay muchas más, ¿vale? Y también se han puesto a trabajar en el ámbito de cómo definir el estándar de Industria 4.0. Por lo tanto, bueno, esto es un ejemplo también, el estándar que ellos están definidos también se basa en que hay que ubicar las diferentes soluciones de aplicación dentro de una matriz, y así saber en cada momento, cada solución, en qué punto de ese estándar está aplicando. Entonces, si no tuviéramos pocas cosas, pues ya no sólo es Estados Unidos y Europa los que se tienen que poner acuerdos, sino que también hay que incorporar un poco el trabajo que está haciendo desde Japón este consorcio, y, bueno, pues ahora mismo realmente ya claramente estamos hablando que es una cosa de poner de acuerdo estas tres entidades, ¿vale? En nuestro punto de vista, en general, y un poco por coherencia, en la medida que rápidamente lleguen a un acuerdo y evitemos el que haya incompatibilidades entre los diferentes modelos, pues será beneficioso para todos, porque igualmente también estamos utilizando componentes fabricados en Japón o con empresas cuya matriz está en Japón y que luego tienen sedes por todo el mundo en prácticamente el día a día de cualquier industria. Con lo cual, lo que hay que desear es que, al final, pues todas estas iniciativas de definición del estándar se pongan de acuerdo de una manera rápida, ¿vale? Al final, esta carrera por definir el estándar, lo que tiene detrás es un aspecto económico muy relevante. En la medida que el estándar se parezca a lo que tú vas haciendo, para ti te supone menos coste, ¿vale? En la medida que se aleje de lo que tú estás haciendo, tú tendrás que adaptarte a ese estándar, ¿vale? Con lo cual, pues también los aspectos de posicionamiento político, etc., van a afectar mucho, ¿vale? Lo que está claro es que, en este momento, estas son las tres entidades o las tres países que están definiendo el estándar, y el resto pues vamos un poco aportando lo que podemos o acogiéndonos a lo que mejor se adapta a nuestro trabajar diario, ¿vale? Al final, cuando se defina el estándar, pues lo que habrá después será una serie de empresas certificadoras que digan si ese componente, ese PLC, esa máquina cumple o no con el estándar que se requiere para una solución de Industria 4.0, ¿vale? Pero como sé que tenemos varios ponentes después, no me gustaría alargarlo, ¿vale? Al final, y este es un ejemplo de un modelo de arquitectura basado en una solución previa, Industria 4.0, lo que se trata es definir, poner nombre a las cosas que ocurren dentro de la, dentro de la, en este caso, de una, de un entorno industrial, es decir, pues tenemos un dispositivo de control que está puesto en una estación, que está puesto en una célula de trabajo, dentro de una línea de producción. Y eso dentro de una empresa puede estar en un área, en una ubicación y dentro de una compañía global. Eso es, en el marco actual, cómo se denominan las cosas, ¿vale? En el marco de la Industria 4.0 lo que hemos añadido es nuevos componentes a esta nomenclatura estándar. Y entonces hemos dicho, ¿vale? Que después de la empresa vendrá el mundo conectado y que además el producto, ¿vale? Pasa a ser un elemento propio de la Industria 4.0. Es decir, anteriormente, cuando el producto estaba terminado, dejaba de estar en la cadena de valor, porque ya teóricamente iba a estar en las instalaciones del cliente y ahí ya no había posibilidad de interactuar con él. Y también lo que está ocurriendo con esta revolución industrial es que los productos nos van a estar enviando información continuamente y van a ser parte de la cadena de valor de nuestra industria, aunque ya estén vendidos y aunque ya estén ubicados en las instalaciones del cliente. Entonces, eso es uno de los cambios que va a ocurrir, ¿vale? Es decir, oye, que ahora, pues no sé, tu nevera te esté mandando mensajes a ti sobre si te faltan huevos o te falta leche, ¿vale? O esté mandando un mensaje a Siemens o a vos diciendo, oye, se me ha estropeado el motor de refrigerado y aquí hace falta una reparación. Pues esto es de lo que, una de las cosas que se permite utilizando, pues, componentes de Industria 4.0. Componentes que sean capaces de generar información y transmitirla de una manera eficiente y lo más estandarizada posible, ¿vale? La manera de definir estos componentes en la Industria 4.0 es lo que se está trabajando ahora por medio de estos tres organismos, ¿vale? Que se están intentando poner de acuerdo en cómo definir un componente y cómo tiene que interactuar ese componente con el resto de dragones de la cadena de producción, ¿vale? En la medida que sea una comunicación lo más estandarizada posible, mayor éxito tendremos en que el modelo de trabajo con componentes de Industria 4.0 sea fácilmente extensible a esas industrias a las que se quiere llegar, como os recuerdo, en el horizonte de 15 años, ¿vale? Es decir, que si alguno que estáis por aquí tenéis una fábrica, ¿vale? Pensad que esto no es un camino que vais a conseguir en los próximos seis meses, sino que va a ser un recorrido más a medio plazo, ¿vale? Bien, eso es el mismo concepto. Al final, lo que tenemos que ver es cómo aplicamos esto al modelo español, o bueno, en el modelo español esto se ha llamado Industria Conectada, ¿vale? Lo digo porque hay mucha documentación ya al respecto, hay incluso una página web en el... Aquí abajo no se ve muy bien, pero como me imagino que tendréis las presentaciones disponibles para los asistentes, ahí tenéis un link para poder llegar a información que se ha generado desde en su día el Ministerio de Industria, ¿vale? Sobre qué es Industria Conectada en Espacio, ¿vale? Al final, lo que seremos capaces de ver es que se generarán nuevos modelos de negocio, tanto a nivel de mejoras en proceso, ¿vale? Utilizando componentes de Industria 4.0, como por ejemplo, adopción de modelos logísticos inteligentes, o gestionar tamaños de series y tiempos de respuesta más cortos a nivel de proceso, o a nivel de producto, ofrecer productos personalizados o adaptar el porfolio de productos de una fábrica al mundo digital. Ahora veremos algún ejemplo, ¿vale? Pensamos que esta innovación a las empresas, esta adopción de escenarios de Industria 4.0, puede venir bien a nivel de componente tecnológico único, o sea, bien a nivel del robot en sí, como bien a nivel de, dentro de la fábrica, la propia cadena de producción, o un escenario más avanzado y es al que se quiere llegar, y además es inclusivo de los otros, y es que el escenario de innovación no llegue solo dentro de la fábrica, sino que llegue también en tu relación con tus proveedores, en tu relación con tus clientes, en la propia uso de tus productos en el día a día con los clientes, ¿vale? Y esto, desde luego, no será posible sin una serie de habilitadores, que son los que ha permitido que en este momento lleguemos a esa cuarta revolución industrial, ¿vale? Ahora hablaremos de esos habilitadores, ¿vale? Al final, poniendo el caso de una planta, ¿vale? Como podría ser este de una planta de producción, ¿vale? Lo que entendremos es que habrá que tener información en todo el proceso productivo, pero también en el proceso logístico que viene a continuación, ¿vale? Y, bueno, pues imagino que a muchos se os ocurre que todo esto solamente es posible si los diferentes componentes generan esa información y la comunican, y lo hacen de una manera eficiente, ¿vale? Con lo cual, por ejemplo, la adopción de tecnologías wireless dentro de una fábrica, pues ayuda mucho al proceso de mejora de gestión de la misma, ¿vale? Y, ¿qué problemas están teniendo hasta ahora? Pues que hasta este momento la tecnología wireless daba problemas dentro de una fábrica, no era tan fácil, no era tan sencillo comunicarse en un entorno industrial, ¿vale? Pues ahora se están superando estos problemas y ya sí que va a ser fácil que mediante el uso de esa tecnología podamos obtener información en tiempo real de lo que está pasando en cada uno de los componentes de tu fábrica, incluso llevarte esta información a, por ejemplo, pues fuera de tu propia fábrica, integrarlo en una solución cloud, ¿vale? Que hasta este momento, pues parecía que iba a ser algo bastante más complejo de lo que está resultando ser, ¿vale? Entonces, ¿qué está permitiendo que esto ocurra? Es decir, ¿por qué en este momento podemos estar hablando de esta cuarta revolución industrial? Bueno, pues por, al final, dos cosas, cuatro cosas muy relevantes, ¿vale? Gracias, Héctor. La parte de digitalización de datos, ¿vale? Es decir, oye, tenemos acceso a esa información, cada vez más las diferentes partes de las fábricas están generando esa información. Automatización, ¿vale? Automatización en el trabajo de la propia fábrica y automatización en el trabajo con los datos. La conectividad, ¿vale? Es decir, que esos datos estén disponibles y que sean fácilmente intercambiables. Y el acceso digital para los clientes. Es decir, que esos datos el cliente los pueda ver, ¿vale? Y que tú puedas también trabajar con los datos de tus clientes, ¿vale? Pero voy a pasar un poco rápido porque no nos queda tiempo, pero bueno. Al final, dentro de los habilitadores, los cimientos son esa captura masiva de información y digitalización de la información, el envío, el procesamiento y actuar. Entonces, aquí vienen algunos aspectos como decir, oye, pues si yo tengo una máquina que me está generando tantos gigas de datos al día para trabajarlo, necesitaré, pues, un proyecto o una arquitectura de Big Data que hace tres, cuatro años no estaban disponibles, ahora lo están. Por eso ahora, en este momento, se puede hablar de que hay posibilidades de hacer proyectos de industria 4.0 y hace unos pocos años no, porque estos habilitadores ya están disponibles. Ya tenemos capacidad de trabajar con esos grandes volúmenes de datos, ¿vale? Y esto es lo que quería decir. Es decir, oye, las máquinas son capaces de generar tanta información que si no tenemos herramientas para trabajarlas de manera eficiente, pues al final esa información no nos servirá para mejorar, ¿vale? Desde luego también, otros proyectos o otros habilitadores de la industria 4.0 son todo lo que tiene que ver con la realidad virtual, ¿vale? Es decir, que también veremos ejemplos durante esta semana, ¿vale? Pues cómo podemos utilizar técnicas de realidad virtual para hacer más eficientes nuestros procesos en la industria. O incluso en el ámbito de fabricación aditiva, llegar a tamaños de lote de uno solamente, ¿vale? Que hace poco, pues era un impensable, ¿no? En la industria. Y, como os decía, incorporar al cliente y el producto. Es decir, el trabajo o la capacidad de hacer cosas no termina cuando tu producto está vendido. Desde las instalaciones del cliente se pueden seguir haciendo cosas, ¿vale? Al final, todos estos habilitadores lo que permiten es integrar las operaciones que pasan a nivel de planta productiva con a nivel de, por así decirlo, administración de la producción o administración de la planta, ¿vale? Y son los que nos van a permitir en este momento estar en condiciones de ejecutar estos proyectos de industria 4.0. Uno de los aspectos muy relevantes y que sobre los sin el cual tampoco sería posible trabajar en el ámbito de industria 4.0 es el tema de la seguridad, ¿vale? Que también, pues es uno de los conceptos de la ciberseguridad que cada vez está más en boga. No porque se haya puesto de moda, sino por una necesidad. Ahora, como sabéis, hay dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que no saben que han sido hackeadas, ¿vale? Pues cuando estamos hablando de que vamos a hacer proyectos con esa gran información que son capaces de generar nuestras máquinas, pues como no securicemos esa información, lo haremos nosotros y lo hará nuestra competencia, ¿vale? Así que todo este tipo de proyectos de industria 4.0 tienen que tener una componente de seguridad muy fuerte. Yo os animo también, si os gustan las series, que veáis la serie Mr. Robot, ¿vale? Para que veáis el impacto que puede tener un hackeo en un sistema productivo, en este caso era un sistema económico, ¿vale? Y bueno, por terminar, algunos proyectos en marcha para que veáis que esto ya es una realidad y que la Unión Europea y el Gobierno Regional están impulsando estos proyectos. Son proyectos que desde el ITI estamos haciendo con otros institutos tecnológicos, con otros asociados para mejorar y llevar la industria 4.0 realmente al día a día a las empresas, pues nosotros tenemos un proyecto que es Optiman, ¿vale? Que para el sector industrial y del calzado, ¿vale? Industrial del plástico y del calzado, del calzado muy relevante en esta geografía, pues bueno, estamos haciendo un proyecto para mantenimiento predictivo, ¿vale? Para ayudarles a predecir cuándo una máquina podría tener un problema de mantenimiento y que se pueda llegar a arreglar sin necesidad de que dé fallo. Y de optimización de parámetros, optimización de parámetros de producción, ¿vale? También tenemos otro proyecto, el Sainfor, ¿vale? Que es eficiencia productiva, que es uno de los proyectos, en este caso, para el sector madera, mueble y metal mecánico, que está ayudando a generar este ecosistema explicando a las empresas qué necesita para tener un trabajo en el ámbito de la industria 4.0, ¿vale? Proyectos en el ámbito de los sistemas ciberfísicos, ¿vale? Pues como por ejemplo el coche inteligente, que todos estáis teniendo en mente, ¿vale? Y luego también que sepáis, y adelanto un poco la presentación de Francisco, que el Digital Innovation Hub, se ha creado en Valencia un Digital Innovation Hub, ¿vale? En el que está participando la Universidad Politécnica, está participando diferentes centros. Nosotros en el ITI somos, quiero decir bien el nombre, centro de competencia dentro de este Digital Innovation Hub y tenemos soluciones, ¿vale? Como por ejemplo podrían ser soluciones de optimización de la producción o soluciones de ayuda a la detección de defectos, ¿vale? En las que llevar al día a día de las empresas soluciones realmente avanzadas, innovadoras y que le permitan incorporar mejoras de eficiencia, ¿vale? Yo, por mi parte, quiero ajustarme un poco al tiempo, aunque me he saltado algunas diapositivas y todos lo vais a tener disponible, pero bueno, por no retrasar un poco más la jornada, Héctor, yo si tenéis alguna pregunta, algún comentario sobre la presentación, pues bien ahora o bien durante la mañana, pues estaré encantado de poder resolverla. Muy bien, gracias Nacho. Como ha comentado, ¿alguna pregunta al respecto de su presentación? Dime, la pregunta. ¿Puedes ampliar un poco más sobre el centro de competencia? Pues mira, te lo va a ampliar directamente Francisco, porque su presentación va a tratar sobre esto, es decir, lo que se está, la misión que tengo yo, que tú lo vas a ampliar, es que desde la Unión Europea se está intentando ayudar a que haya puntos focales para diseminar lo que puede aportar la industria 4.0 o los proyectos de innovación en este ámbito a las empresas y la manera de canalizar este envío de informaciones a través de estos Innovations Hubs, ¿vale? En el que dentro de cada Innovations Hub hay diferentes especialidades, ¿vale? Creo que hay 7 en España, me parece que son 7 en marcha en este momento, 7 Innovations Hubs, uno por suerte lo tenemos aquí, que es el que estábamos comentando, también están en Galicia, están, por no decir más el sitio, me parece que por el País Vasco también hay, hay en Asturias, ¿vale? Entonces, bueno, lo que se trata es de acercar esas posibilidades que la Unión Europea va a poner de ayudas, etcétera, a las empresas en cada fondo. Vale, bueno, pues nada, muchísimas gracias, un placer estar aquí. Gracias. 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 Buenos días a todos. Primero, pues dar las gracias por venir aquí, agradecer al colegio, a los informáticos que haya organizado esta 12ª edición de la Semana Informática. Yo no he estado puesto en el currículum, pero soy colegiado, el colegiado fundador, o sea, que es una de las cosas que también me gusta poner en valor cada vez que voy a algún evento con el colegio. Le he pedido a Héctor que me disque ahora mismo pues estamos por encima de los 110 empleados, ¿vale? Hecha esta pequeña pincelada para los que no nos conocierais, lo que sí que me gustaría es estructurar un poquito la charla que voy a presentaros y a la que, por favor, os animo, que aunque haya un turno de preguntas a última hora, en cualquier momento, si tenéis alguna inquietud, pues que no dudéis en levantar la mano y lo hablamos. Y en la medida que yo os lo pueda contestar, pues estaré encantado de hacerlo, ¿vale? Como es la primera sesión y como es la que arranca un poco la Semana Informática, pues voy a hacer un poco el papel de introductor al concepto de Industria 4.0, ¿vale? Vamos a hablar de qué es Industria 4.0, cómo ha surgido este concepto, cuál es el marco internacional, ¿vale? Después lo vamos a ver. Bien, pues os presento, muchos ya conoceréis a Nacho, él es director de desarrollo de negocio como os decía, del Instituto Tecnológico de Informática, él es ingeniero en informática por la Universidad Politécnica de Valencia, acumula 15 años de experiencia en la división, acumuló en la división de consultoría de PricewaterhouseCoopers, donde llegó a alcanzar la categoría profesional del señor manager. Anteriormente ha sido profesional en la Escuela de Sistemas Informáticos durante tres años y actualmente es director de desarrollo de negocio, como os decía, del Instituto Tecnológico de Informática, al que se incorporó en julio del año 2014. Adicionalmente... Disculpéis, arrastré una lesión leve desde hace un par de semanas, pero el estar un ratito de pie, pues me va haciendo cargar la espalda y si no os tenéis inconveniente, dado que tampoco somos mucha gente, voy a dar la presentación sentado, ¿vale? Y así pues luego podré estar más tranquilo durante el resto del día. La ponencia que voy a dar yo habla del camino hacia la industria 4.0, ¿vale? Y la verdad es que marca muy bien dentro de lo que es el paraguas de la semana informática, la sociedad 4.0. Ahora veremos cuál es la visión que tenemos desde el ITI, pero bueno, que sepáis que la industria no es algo más que una parte de la sociedad y al final esta revolución que estamos viviendo nos va a afectar en todos los aspectos de nuestro día a día y también en la industria. Simplemente para comenzar, una breve pincelada de quienes somos en el Instituto Tecnológico de Informática, pues muchos ya nos conocéis, nosotros somos una asociación, una asociación de empresas principalmente tecnológicas, entre las que, por ejemplo, Claro Informática es uno de nuestros asociados con los que colaboramos habitualmente y tenemos el placer de trabajar con ellos. En este momento somos más de 160 empresas asociadas y, bueno, nosotros nos dedicamos a la investigación, el desarrollo, la innovación y, por supuesto, la transferencia en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿vale? Esto lo hacemos en el marco de la Universidad Politécnica Valencia, donde nos encontramos ubicados en la Ciudad Politécnica de la Innovación y tenemos unos medios humanos que son los que principalmente configuran nuestro gran potencial, en el que hay un gran potencial,